Recién termina el tribunal de sesionar y ha dado el veredicto para todos los casos. En el caso nuestro que presentamos, el tribunal apoyó la proposición que pidió la fundación, que era fundamentalmente que, por un lado, la represa para construirse tiene que tener un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca, bien hecho, seriamente hecho. Por otra parte, tiene que haber un dique compensador aguas abajo para evitar los daños cuando funcione la represa. En el tercer término, invocando el principio precautorio, dice que no se inicie la obra, hasta tanto no estén todas estas cosas ya previstas, que era lo que también pedíamos nosotros. O sea que el tribunal se pidió de manera contundente en cuanto a los pedidos de la fundación. O sea, el tribunal acompañó, digamos, los argumentos que presentaron, que hicieron ustedes. Exactamente, los argumentos fueron de la presentación nuestra. En el caso del tribunal, invocaron una serie de legislación, tanto internacional como nacional, donde avalan la decisión del tribunal en el sentido de que la represa, si bien puede ser construida, la resolución debe seguir las normas que están determinadas justamente en el tratado y en la legislación vigente. Las resoluciones del Tribunal Latinoamericano del Agua no son vinculantes, pero sí tienen un peso, ¿no? La resolución no es de cumplimiento obligatorio, porque es un tribunal de tipo moral, pero tiene una gran repercusión internacional. Es tomado muy en cuenta por los organismos internacionales, y también es tomado en cuenta por el mundo de la cultura, y el mundo judicial como elementos muy decisores. O sea, un pronunciamiento del tribunal es realmente sumamente importante para estos casos. Claro. ¿Qué se va a hacer ahora con esta resolución? Bueno, esa resolución se va a hacer comunicada tanto al gobierno nacional como al gobierno de Mendoza, y va a tener discusión internacional, y eso todavía no manejo los tiempos, pero les imagino que a partir de mañana, o de la mañana de sábado, a partir del lunes probablemente, ya esté la resolución comunicándose de manera electrónica probablemente a los gobiernos. Ante una eventual demanda de la Pampa ante Nación y Mendoza, como se está analizando, digamos, ¿se agregaría y se incorporaría esta resolución? Es un elemento importante que con toda seguridad que va a contribuir a la fortaleza de la demanda esa que se puede llegar a hacer. Así que la fundación tiene algo para feticar y la provincia de la Pampa también. Esto no es algo ni personal, es de la fundación, pero trasciende a la fundación a toda la provincia de la Pampa, una cosa realmente singular que ayuda a la lucha de la Pampa por reivindicar nuestros derechos sobre el río Colorado, para que no pase con el río Colorado como pasó con el actual, o como pasó con el río Saladrocha de Debut. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy contentos, porque creemos que es un hito más la lucha que es de todos los campeanos.